¿Y qué pasa adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Como ya lo sabes, jodemos que pierdas tu tiempo y el dinero que tanto te ha costado ganarte porque es que sabemos lo que se siente perderlo. Por eso es que pasamos literalmente horas dentro de Amazon buscando entre sus productos para que tú no tengas que hacerlo. Y encontramos la opción más inteligente entre calidad, precio y opiniones de compradores. Recuerda también que tienes el link de Amazon de cada uno de los productos en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y los puedas detallar mejor. Y comenzamos con los auriculares inalámbricos JBL número 5, los Life 300 de WS. Te traemos ahora un modelo con un precio que logra superar los 90 euros o dólares americanos por lo que se le otorga el puesto del segundo más costoso de nuestra lista de hoy. Disponen de aletas estabilizadoras en 4 tallas para proporcionarte un uso mucho más seguro y cómodo. Asimismo gracias a su resistencia al sudor y al agua puedes llevarlos incluso en el mal tiempo o en ejercicios intensos. Te ofrecen tecnologías impresionantes como la Talk True que reduce la música y amplifica las voces de las personas que estén hablando y la Ambient Aware que te permite cambiar al instante de la inmersión total en la música a centrarte en el sonido que te rodea. A su vez admite un acceso instantáneo al asistente de Google y Amazon Alexa y entre más de 2.200 valoraciones de compradores, este modelo acumula 4 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon. Continuamos con los auriculares inalámbricos JBL número 4, los TUNE 225TWS. Con un precio un poco más bajo con respecto al número 5 de la lista, este modelo viene disponible en diferentes colores y tiene un costo cercano a los 70 euros o dólares americanos. Incluyen una función de pareado rápido que permite que tus auriculares se vinculen de manera automática con tu dispositivo Android al sacarlos del estuche. Incorporan una batería que dura hasta 25 horas que se traducen en 5 horas con una sola carga más 20 horas en el estuche, para que puedas escuchar lo que quieras día y noche. A su vez te ofrecen un diseño bastante moderno y elegante que se adapta a diferentes estilos. Lo mejor de este equipo es que te da la opción de disfrutar la música o realizar llamadas con dos auriculares o con uno solo, lo que te permite cargar uno de los auriculares mientras cruzas el otro. Entre más de 1.200 valoraciones de compradores, este modelo acumula 4.1 de 5 estrellas en promedio en Amazon. Los auriculares inalámbricos JBL número 3 de la lista de hoy son los TUNE 125TWS. Con un precio que apenas sobrepasa los 55 euros o dólares americanos, este modelo se posiciona como el más económico de nuestra comparativa de hoy y están creados para darte el sonido más potente y portátil, permitiéndote disfrutar de tu propio universo sonoro según nos cuenta la marca. Asimismo viene con un chip Bluetooth 5.0 que te proporciona una distancia máxima de alcance de hasta 10 metros. Poseen un micrófono integrado con lo que podrás hacer llamadas nítidas en todas las situaciones y sin tener que sacar tu teléfono móvil del bolsillo. Gracias a su sistema de control táctil, puedes subir y bajar el volumen, pasar de canción y entre otras cosas. Cuenta con una batería con una duración de hasta 32 horas y entre más de 1.600 valoraciones de compradores, este modelo acumula 4.2 de 5 estrellas en promedio. Hey, comentanos si has tenido alguna experiencia con esta marca. Y seguimos con los auriculares inalámbricos JBL Live Pro Plus, los número 2 de la lista. Subimos de precio considerablemente hasta llegar a sobrepasar los 140 euros o dólares americanos, que le otorgan el puesto del más costoso de nuestra comparativa. Incluyen la cancelación adaptativa de ruido, que te ayuda a eliminar las distracciones, sin embargo si quieres escuchar lo que te rodea sin quitarte los auriculares, cuenta con el Smart Ambient, que realza el sonido del entorno. Cambia entre canciones y disfruta de llamadas en grupo con un micrófono con feedback, que suprime el sonido del viento y reduce el ruido de fondo. Y a su vez trae dos micrófonos que se centran en tu voz para atener llamadas perfectas. Cuenta con una carga inalámbrica que proporciona hasta 28 horas de autonomía, y entre más de 250 valoraciones acumula 4.4 de 5 estrellas en Amazon. Hey, porque no se te olvide, suscríbete, vamos. Y nuestros ganadores de hoy son los patrones auriculares inalámbricos, JPL Free 2. Con uno de los precios más bajos, este modelo ronda los 60 euros o dólares americanos, en el momento en que grabamos este video. Te ofrece un diseño con ergonomía avanzada, que te garantiza un ajuste seguro y cómodo, por lo que no se soltarán sin importar lo que hagas, e incluyen 3 tamaños de almohadilla disponibles para que encuentres el que mejor se adapte a ti. Gracias a su certificación a prueba de salpicaduras, te garantizan la reproducción bajo el sol o bajo la lluvia. Por otro lado, este modelo te brinda una autonomía de hasta 24 horas, que se divide en 6 horas de reproducción continua, y 18 de energía suplementaria del estuche de carga. Por otro lado, cuenta con una tecnología de pareado rápido, y entre más de 300 valoraciones de compradores, este modelo acumula 4.4 de 5 estrellas, una muy buena calificación en Amazon, por lo que lo elegimos como los mejores de la lista de hoy. Espeque que no se te olvide que tienes el link de Amazon en la descripción, y en el primer comentario por si quieres echarle un vistazo más profundo. Y bueno, adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. Me encanta que llegues hasta aquí, un saludo.